El tema es un poquito largo, pero vamos a encenderlo, a la voz del Señor. La palabra está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y vamos a leer el verso 1. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y estamos leyendo uno de los milagros, a la voz del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que es conocido y es famoso, aleluya, y que se llama la pesca milagrosa, a la voz del Señor. Hay unas palabras que hemos estado escuchando todo este año del 2020. Es capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, el verso primero, el primer verso. Hemos estado escuchando unas palabras, a la voz del Señor, distanciamiento social. Se ha oído mucho esta palabra todo este año pasado, distanciamiento social. Y también se ha oído mucho lavado de manos, lavado de manos. Y yo le voy a poner por tema. Vamos a mirarlo como una cifra de suma, como decir 2 más 2 es igual a 4. Distanciamiento social, más lavado de manos, es igual a bendición. Distanciamiento social, más lavado de manos, es igual a bendición. Es un poquito largo, pero ese es el tema. Distanciamiento social, más lavado de manos, es igual a bendición. A ver, ¿lo podemos decir todos? A ver, distanciamiento social, más lavado de manos, es igual a bendición. Es igual a bendición. Vamos a mirar acá, en el capítulo 5, verso primero. Oiga lo que dice el verso. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Voy a seguir leyendo en el verso 2, pero yo quiero que veamos acá. A la voz del Señor, esta palabra se agolpaba sobre él. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba, el gentío lo oprimía. Jesús estaba en medio de toda la gente y dice que era un gentío. ¿Era qué? Gentío. Gentío. Era muchísima gente. Entonces se agolpaba, lo oprimía. Ellos vinieron a oír la palabra de Dios. Pero el predicador necesita libertad de movimiento. Usted sabe, yo estoy en una distancia de ustedes y yo tengo libertad de movimiento. Y ahí no había distanciamiento social. No había distanciamiento porque el gentío, ¿qué? Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cómo resolver el problema? Mire cómo Jesús resolvió el problema. Aleluya. Él dice, buscando distanciamiento social. Mire cómo resolvió el problema. En el verso 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pecadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús dijo, hay que resolver el problema. El gentío se acolpa, me oprime. Yo necesito distanciamiento social. Yo necesito movimiento de mano. Entonces, vamos a resolver. Entonces, miró cómo resolvemos en el lago de Jevezarén, cómo se resuelve, y encontró las dos barcas. Tomó una de las dos. Y pidió, mire la petición aquí, que la apartase de tierra un poco. La multitud estaba en la orilla del lago. Al apartar el barco, ahí hay distanciamiento. Ahí él hizo el distanciamiento. Apartó el barco de la orilla. Entonces, ahí hubo el distanciamiento. Él tuvo movimiento de mano. Él tuvo libertad de expresión. Y empezó a hablarle la palabra de Dios. A su nombre. ¡Gloria! Esto que hemos estado escuchando, distanciamiento social, también para recibir bendición del Señor, se necesita distanciamiento espiritual. Usted tiene que vivir una vida separada para Dios. Y tiene que estar separado. Pero si quiere bendición, ¿cuál fue la bendición aquí en el capítulo 5 de Lucas? La bendición fue la pesca milagrosa. Si quiere pesca milagrosa, y si quiere bendición, hay que tener distanciamiento espiritual. Hay que tener una vida separada y apartada para Dios. Y cuando se tiene esa vida separada y apartada para Dios, entonces, aleluya, distanciamiento social, más lavado de mano, es igual a bendición. Entonces viene la pesca milagrosa, y viene la bendición. ¡Gloria! ¡Gloria! Ahora, Él hizo distanciamiento. Jesús hizo el distanciamiento. Robó que apartaran el barco de la orilla. Hizo el distanciamiento. Luego del distanciamiento, aquí hay un punto que es importante. Dice el verso 2, oiga lo que dice. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Hay pasos para pescar. Yo tuve la bendición cuando joven de tener el privilegio de pastorear una iglesia en Puerto Rico, el 90% de esa iglesia eran pescadores. A mí me llamaba mucho la atención ese trabajo de pescador, porque la gran mayoría de los discípulos que escogió Jesús fueron pescadores. Y yo a veces me iba con ellos, hermana pastora, me iba con ellos para ver el proceso de pescar. Lo primero que ellos hacían, no era uno, lo primero que ellos hacían, era lavar las redes. No podían tirar la red si no estaba limpia la red. Tenía que estar lavada. Entonces, ellos lavaban las redes. Luego de lavarla, inmediatamente, ellos volaban adentro, mar adentro. Y luego de meterse adentro, tiraban la red. cuando tiraban la red, encerraban gran cantidad de peces. Venían con la red a la orilla, esparcían la red en la tierra. Y ahí cuando esparcían la red, abrían la red, separaban a la derecha los peces, y a la izquierda la porquería que también ellos pescaban. Porque no solamente se pescaba peces, se pescaba cosas que no servían, que están en el fondo del mar. Ellos separaban lo que servía de lo que no servía. Luego de hacer la separación, volvían a lavar las redes. Lavar las redes era el paso principal para que hubiera pesca. Entonces, además del distanciamiento social, tiene que haber lo que Dios usa. Esa red es tu cuerpo, tu estuche de hueso y de sangre. Dios lo usa para ganar peces para su gloria y para su honra. Y para poder ganar los peces, tienes que lavar las manos, tienes que haber limpieza de manos y tienes que haber limpieza interior y entonces viene la bendición y viene la pesca milagrosa. A su nombre. Yo quiero que veamos en la Biblia en la Biblia, alabados al Señor, me va a ayudar la hermana en Éxodos capítulo 30 verso 17. Éxodos 30 verso 17. Y vamos a escuchar, mientras la hermana nos lee, vamos a escuchar lo que dice alabados al Señor. Habló más Jehová a Moisés diciendo Habló ¿cómo? Más Jehová a Moisés Habló más Jehová a Moisés O sea que el que está hablando ahí es Jehová Dígalo, el que está hablando ahí es ¿quién? Jehová Jehová Siga Diciendo Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás en la Biblia Miren, la fuente de bronce que va a ser era fuente de bronce y dice ahí que esa fuente de bronce era para lavar ¿para qué? Para lavar Una fuente de bronce para lavar Siga para lavar Siga Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar Miren donde estaba colocada La puerta de entrada daba directo al atrio El atrio era el patio Lo que decimos nosotros patio El atrio aquí es el estacionamiento donde están los vehículos Entraban por la puerta entraban al patio al atrio Inmediatamente que usted entra al atrio se encuentra con el altar de bronce Ahí se hacía el sacrificio a Dios en el altar Entre ese altar y el tabernáculo El tabernáculo evaluarse hay que lavarse las manos y los pies ¿Qué es eso de las manos y los pies? Vamos al Salmo 24 verso 3 Salmo ¿Quién Corazón Puro de corazón? ¿En qué verso anda? Siga el otro El que no ha elevado su alma a cosas vanas El alma corazón y alma El alma no la ha elevado a cosas vanas Ni curado con engaño Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación Hasta ahí Lavarse las manos y los pies recibirá bendición Dice Él recibirá bendición Entonces eso de lavarse las manos y los pies es lavarnos interiormente el corazón y el alma El espíritu Una limpieza Lavar las redes Una limpieza emocional y sentimental Y cuando esa limpieza se lava las manos y hay distanciamiento social Entonces hay bendición del Señor Amén Pero vamos ¿Qué es el agua y el jabón? Porque para lavarse las manos y los pies se necesita agua y jabón Vamos a ver cuál es el agua y el jabón Vamos a a Juan Evangelio según San Juan Capítulo 15 Vamos al verso 1 Aleluya Y ahí vamos a leer Busque Biblia Hermano Léame Hermana Yo soy la bis verdadera y mi padre este labrador Yo soy Cristo es el que está hablando Yo soy la bis verdadera mi padre el labrador Siga Todo cámpano que el vino lleva fruto lo quitará y todo el que no lleva fruto lo quita Si no hay fruto si no hay bendición si no hay pesca Dios te quita porque el plan de Dios es que nosotros llevemos fruto que nosotros llevemos fruto que haya pesca que haya bendición todo aquel que no lleva fruto lo quitará Jesús tenía hambre de fruto y cuando tenía hambre se acercó a una higuera buscando hijos y que le pasó a la higuera estaba seca la higuera no tenía fruto y que hizo Jesús maldijo la higuera porque la higuera no daba fruto todo aquel que no dé fruto lo quitaré Dios quiere que demos fruto Dios quiere que haya pesca que haya bendición que haya fruto pero para que haya fruto y haya pesca hay que lavarse las manos espiritualmente y hay que tener distanciamiento espiritual y cuando hay distanciamiento espiritual y cuando hay lavado de mano de corazón y de alma entonces hay bendición y entonces damos fruto para su gloria en que verso se quedó en el 2 siga leyendo y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto mire el que lleva fruto lo limpiará yo dije que cuál era el agua y el jabón para limpiarnos el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto más fruto vamos a ver el otro verso el 3 ya vosotros estáis limpio por la palabra que os he hablado la palabra es el agua y el jabón la palabra es el agua y el jabón la palabra esta palabra que yo me estoy predicando esta palabra te limpia esta palabra te santifica esta palabra te lava las manos esta palabra hace distanciamiento espiritual entonces esta palabra te limpia ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he dado entonces la palabra por eso que dice con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra aleluya santificados en tu verdad tu palabra es la verdad la palabra santifica la palabra limpia la palabra purifica la palabra es el agua y el jabón alabados el Señor para poder entrar al tabernáculo y para poder hacer bendición y para poder ministrar y ver la gloria de Dios en nosotros a su nombre gloria lea de ahí mismo en el capítulo 15 el verso 5 yo soy la vi vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que permanece en mí y yo en él como esto de que él permanece él se mete dentro de mí él permanece en mí yo permanezco en él yo me meto dentro de él de qué manera él se mete dentro de mí de qué manera él permanece dentro de mí alabado sea el Señor pues vamos a en Imán Juan pero el capítulo 14 verso 16 y vamos a ver qué dice 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté para que esté con vosotros para siempre yo rogaré al Padre ahí está yo ¿quién es yo? Jesús es yo Jesús está rogando ¿a quién? al Padre ahí hay dos personas de la Trinidad del Padre para que ruega Jesús al Padre para que venga el Consolador el Consolador es el Espíritu Santo lea el otro verso el Espíritu de verdad el Consolador es el Espíritu de verdad el Espíritu Santo el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros mora con vosotros y estará en vosotros semente permanece en nosotros entonces ¿cómo permanece en nosotros? por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo semente dentro de ti y dentro de mí alabado Señor Señor y el él mora dentro de nosotros él permanece dentro de nosotros y él permanece dentro de nosotros aleluya el trabajo del Espíritu Santo es limpiarnos y purificarnos nos limpia nos purifica entonces primero nos limpia la palabra número dos nos limpia el Espíritu Santo la palabra y el Espíritu Santo es el agua y el jabón alabado es el Señor separada para Dios y detrás de esa vida separada para Dios viene la bendición del Señor bendición bendición pesca milagrosa fruto abundancia para su gloria y para su honra yo quiero que veamos me puede buscar Mateo Evangelio según San Mateo capítulo 17 verso 21 ahí habla el verso 21 otra cosa que te limpia verso 21 pero este género no sale sino con oración y ayuno este género no sale sino es con oración y ayuno ya dije que te limpia la palabra y te limpia el Espíritu Santo ahora te limpia el ayuno que hace el ayuno yo he dicho en muchas ocasiones y vuelvo y lo repito cuando usted está en varios días de ayuno el primer día sale su orín amarillo el segundo día el orín sigue saliendo amarillo el tercer día ya el orín empieza a ponerse blanco ¿qué está sucediendo en ti? te estás limpiando porque el ayuno ¿qué es lo que hace el ayuno? limpia los conductos humanos lo que Dios usa es este cuerpo por eso yo dije que nosotros somos la red somos la red y lavaban las redes somos la red y nuestro cuerpo tiene que estar limpio entonces en el proceso del ayuno nos purificamos y nos limpiamos se purifica y se limpia y la oración te limpia la oración y el ayuno la palabra el Espíritu Santo te limpia y entonces hay distanciamiento espiritual y entonces hay lavado de mano para que entonces venga la bendición del Señor a su nombre gloria a Dios aleluya yo quiero que veamos ahora acá en el capítulo 5 volviendo a Lucas capítulo 5 a la voz del Señor luego de haber distanciamiento social apartar el barco de la orilla y luego de lavar las redes lavar las manos limpiarnos le da la orden en el verso 4 del capítulo 5 cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar el otro punto primero distanciamiento social luego lavado de mano y en tercer lugar bogar mar adentro ¿por qué bogar mar adentro? porque no hay peces en la orilla en la orilla no hay peces si usted quiere conseguir peces tiene que meterse adentro solamente entrando a las profundidades ahí entrando a las profundidades es que usted tiene la bendición a su nombre gloria Ezequiel 47 vamos a ver profeta Ezequiel capítulo 47 Dios lleva al profeta a aguas santíferas las aguas salían debajo de la puerta del templo las aguas salían debajo de la puerta del templo entonces ahí salían las aguas y aquella salga dice que eran aguas saltíferas y Dios le dice al profeta que se meta en las aguas alabado sea el Señor lea el verso 3 que este verso creo que tuvimos hay un corinto aquí que usted canta alabado sea el Señor lea el verso 3 y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos le invita que entre a las aguas las aguas le llegaban a los tobillos el tobillo es esto de acá abajo o sea que tapaban los pies pero estaba descubierto por el futuro todo el cuerpo estaba descubierto solamente las aguas tapaban los pies las aguas llegaban a los tobillos no le hagan a Dios sigue al otro verso midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas ahora de los tobillos te hace pasar a la rodilla entra tienes que entrar tienes que volar mal adentro tienes que meterte adentro para que haya bendición hay que entrar las aguas llegaban a las rodillas siga el verso midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos hasta los lomos los lomos son los hombros las aguas ya estaban cubriendo el cuerpo entero solamente tenía la cabeza descubierta las aguas llegaban a los lomos los hombros y la cabeza estaba descubierta pero no solamente llegó a los hombros siga leyendo midió otros mil y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino anado hasta ahí va a seguir leyendo algo de ahí anado ya no podía aleluya y como único podía era nadando alabamos el señor y empezó a nadar para adentro y cuando voló mal adentro y cuando entró hermano alabamos el señor a la profundidad de las aguas vamos a ver la bendición que encontró empiece algunos versos ahí en el verso siguiente y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado número uno muchísimos árboles número uno a uno y a otro lado hay muchísimos árboles alabamos el señor y esos árboles tienen fruto porque nos dice alabamos el señor serás como árbol el salmo plantado junto a corriente de agua los árboles estaban a uno y otro lado del del río estaba la corriente de agua alabamos el señor y por eso daba fruto a los árboles muchos árboles siga leyendo y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al árabe y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas muchos ángeles y sanidad las aguas traían sanidad estamos enumerando el número dos sanidad las bendiciones siga leyendo y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá ahora vida vivirá primero muchos árboles con fruto segundo sanidad y tercero vida el que entrare a él el que boca mal adentro y la mano tendrá vida y vida en abundancia siga un poquito más las bendiciones y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río muchísimos peces alabamos del señor todo eso es una lista de bendiciones por entrar mal adentro si tú te pegas en la orilla no hay bendición primeramente tiene que haber un distanciamiento espiritual y también tiene que haber un lavado de manos y luego de lavarte con la palabra con el Espíritu Santo con el ayuno y con la oración tú tienes que entrar con sanidad muchos peces y muchos árboles para su gloria y para su honra a su ronda bueno la orden fue aquí en el capítulo 5 voy a amar adentro inmediatamente sigue la obediencia ¿por qué? le da una orden de voy a amar adentro él responde en el verso 5 del capítulo 5 de Lucas respondió Simón maestro toda la noche he trabajado hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red ¿qué obediencia? obediencia es decir yo me dejo llevar por una noche perdida dice que toda la noche trató de pescar y no pescó un solo pez si yo me dejo llevar por la noche perdida que no pesque nada y él con su experiencia de pescador de ver de ver las olas del mar solamente el movimiento del agua sabía si había peces o no había peces entonces había perdido una noche entera y sabía por su experiencia que no había peces pero yo voy a hacerlo no por mi lógica y no por mi experiencia yo voy a hacerlo por tu palabra yo voy a obedecer aunque la lógica y aunque mi experiencia dice que no hay peces yo no me voy a dejar llevar por la lógica y por la experiencia y yo voy a obedecer si usted quiere milagros tiene que haber obediencia aunque la razón le diga otra cosa aunque la lógica le diga otra cosa usted tiene que obedecer por encima de todo y cuando obedece entonces usted ve el milagro de Dios en su vida a su nombre obedeció hermano obedeció y luego de obedecer hermano ve la pesca ve el milagro la pesca milagrosa bajo su razón no había peces por eso se llama milagrosa milagrosa ¿cómo se llama? milagrosa porque él bajo su conocimiento no había peces y una noche perdida él no tenía peces pero él hermano allí vio el milagro y al ver el milagro vamos entonces a lo próximo que es el arrepentimiento cuando vemos el milagro hay arrepentimiento dice así el verso 8 del capítulo 5 de Lucas viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador al ver el milagro se sintió sucio se sintió pecador ahí él se está está confesando que es pecador ahí se está arrepentiendo el arrepentimiento es confesión del pecado apártate porque vio el milagro y él sabía que no había peces y sus ojos vieron el milagro yo estoy pecador yo soy hombre pecador lo mismo sucedió con el profeta Isaías busquemos capítulo 6 del profeta Isaías y vamos a ir ahí está la experiencia del profeta cuando ve el trono de Dios alto y sublime y las falcas que llenan el templo y cuando él está viendo el trono de Dios alto y sublime y las falcas que llenan el templo verso 5 mira lo que dice entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos la misma expresión diferentes palabras pero la misma expresión de Pedro apártate de mí porque soy hombre pecador la expresión de Isaías hay de mí soy muerto porque tengo labios inmundo se sintió sucio de labios inmundos y han visto mis ojos al Dios y obrán de los ejércitos he visto el trono de Dios alto y sublime y las falcas llenando el templo y yo soy un pecador se sintió pecador y confesó y en ese momento que confiesa que es hombre pecador que sigue diciendo el próximo verso le dio el 5 ¿no? y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas penazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz hasta ahí perdón ¿en qué verso se quedó? en el 7 ahorita vamos a leer el 7 a la voz del Señor viene uno de los querubines las falcas llenaban el templo y por encima de él habían serafines y querubines uno traía y estaba lleno de fuego el altar donde estaba el trono de Dios alto y sublime y ese querubín agarró con unas tenazas un carbón encendido de fuego él se estaba quejando el profeta de que tenía labios sucios y agarra un carbón encendido y tocó los labios sucios y en el momento que tocó los labios sucios fue quitada la culpa y quitado el pecado limpio alabado sea el Señor este carbón encendido de fuego es ímolo del Espíritu Santo hermano porque el Espíritu Santo alabado sea el Señor descendieron lenguas como de fuego sobre los 120 y Juan Bautista dijo yo bautizo en agua para perdón de pecado pero detrás de mí viene uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego entonces ese carbón de fuego es el Espíritu Santo que quita el pecado hermano y entonces ahí hay arrepentimiento un arrepentimiento de conocimiento de que estaba sucio y viene el Espíritu Santo a quitar la suciedad y a limpiar pero luego de quitar la suciedad y limpiar en el verso 7 dice y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa es quitada la culpa y limpio tu pecado ajá después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo heme aquí envíame a mí esto llega el último paso que es el llamamiento cuando limpia los labios cuando se arrepiente a quien enviaré y quien irá por vosotros entonces cuando él está limpio dice heme aquí envíame a mí lo mismo dijo Pedro hay de mí que soy pecador alabado sea el Señor apártate de mí porque soy pecador cuando se arrepintió y reconoció que era pecador entonces vino el llamamiento dice ahí alabado sea el Señor que le dijo el Señor desde hoy serás pescador de hombres lo llamó a pescar almas en el primer mensaje de Pedro se ganó tres mil peces para su gloria y para su onda en el segundo mensaje de Pedro se ganó cinco mil peces para su gloria y para su onda entonces recibió el llamamiento alabado sea el Señor de ganar peces desde hoy será pescador de la de hombres ya no vas a pescar peces sino vas a pescar hombres para mi gloria y para mi honra pero para que esto suceda y suceda bendición y suceda alabado sea el Señor pesca milagrosa tiene que haber distanciamiento espiritual tiene que haber lavado de manos y tenemos que entrar mal adentro y cuando entramos mal adentro tenemos la bendición y su nombre es glorificado de especial manera en cada uno de nosotros a su nombre gloria distanciamiento social más lavar de manos es igual a bendición estamos reclamando la bendición se ha estado atravesando un año fuertísimo este año pasado pero yo reclamo la bendición hay una parte que tú y yo tenemos que hacer porque siempre en esto hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay otra parte que le corresponde a Dios si usted hace su parte Dios hace su parte Dios le da la bendición la parte de Dios es bendecirlo alabado sea el nombre del Señor la parte de nosotros ese distanciamiento espiritual y ese alabado del himno de manos alabados el Señor y ese entrar mal adentro para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios está acá y Dios quiere bendecirte y Dios quiere ayudarte aleluya póngase de pie acá está el Señor distanciamiento social más lavado de manos es igual a bendición reclamamos la bendición pedimos la pesca milagrosa pedimos el fruto pedimos fruto pedimos más fruto pedimos mucho fruto queremos tu bendición acá lo estás para bendecir para bendecir Música